¿Internaron a Minoni con la mamá de la mirada de tiburón? ¿Se colgieron locos? Sí, Joel. Tenemos miedo que a Minona le pase algo. ¿Y qué quieren que haga? Aquí más de uno se verá en grandes aprietos. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por ayudarme. ¡Pilar! Mamita linda. Sé que te va a dar mucha ilusión saber que mi papá en algún momento puede encontrar otra mujer que lo acompañe en su camino. ¡Fuego! No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este viernes a las 8 y 30 de la noche en América. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!